La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Y a esta hora de la mañana, una semana más, llegamos a ese momento donde tenemos que informarle del tiempo que nos espera de cara al fin de semana, en qué condiciones debemos de salir de abrigado o no, porque podemos ir ligerito de ropa ya, yo creo que en determinados momentos del día, pues para si vamos a quedarnos en la provincia de Huelva, en la costa, en la sierra, si vamos a salir fuera, hay que tener en cuenta que nos adentramos además en la semana de pasión. Después del domingo de Ramos llega ese periodo de fiesta y de periodo vacacional donde unos harán cosas muy distintas porque además esperemos que su trabajo se lo pueda permitir. Víctor Ortiz, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues cuéntanos cómo se presenta el tiempo de cara a este fin de semana y de cara a la próxima semana al completo. Pues vamos a tener un fin de semana en línea con lo que llevamos, tiempo estable, cálido, perfecto para el disfrute de lo que son las vísperas de la Semana Santa y del domingo de Ramos, que es cuando da oficialmente comienzo esta Semana Santa. La primera mitad de semana se presenta estable también, con temperaturas con pocos cambios y la incertidumbre viene a partir del Jueves Santo. Cuando hablamos de incertidumbre, ¿es posibilidad de lluvia? Sí. Los modelos están intuyendo un cambio de las condiciones atmosféricas, un anticiclón que ahora mismo está instalado sobre nosotros, que se desplazaría hacia el norte, lo cual podría provocar el descenso de algunas borrascas de cara al Jueves Vines Santo, lo que podría traer un cambio de tiempo. ¿Y serían lluvias intensas o tampoco hay que asustarse demasiado? De momento no se sabe muy bien. Como faltan todavía muchos días, pues los modelos van cambiando mucho, sin irme más lejos. Por ejemplo, ayer, ayer por la mañana, la primera actualización de los modelos, se esperaba agua para el miércoles. Por la tarde se esperaba para el jueves. Y esta mañana se espera a partir del viernes. O sea que no es una situación definida ni mucho menos, va a ir cambiando. Pero sí que se observa un cambio de tiempo de cara a finales de la Semana Santa. Pero bueno, vamos a ir viéndolo. Yo todos los días voy a ir facilitando mi formación para que vayamos más o menos actualizados todo el mundo y podamos planear bien lo que tengamos que hacer en Semana Santa. Situación inestable y posibilidad de algún chubasco, podríamos decir, en titulares, ¿no? Sí. Y bueno, decíamos, las temperaturas, quiera que no, será ya un poquito más agradable, pero hay que tener en cuenta que hay salidas procesionales que son de madrugada, que son en horas tempranas. Ahí sí refresca todavía, ¿no? Sí, ahí sí refresca todavía. No es un frío como el que teníamos hace un mes. Estamos hablando de temperaturas mínimas que van a estar rondando los 7, 8, 10 grados. Hay que salir un poquito abrigado, pero bueno, que no vamos a pasar especialmente frío. De todas formas, vemos esos partes meteorológico que tú compartes a través de las redes sociales. La gente, además, que van a salir fuera de Cartaya o de la provincia de Huelva, veo que también te piden esa información. ¿En el resto de Andalucía vamos a tener temperaturas o situaciones muy parecidas a las nuestras? Sí, el tiempo va a ser en Andalucía más o menos igual, hablando sobre todo de temperaturas. En cuanto a lo que se espera de lluvia de cara a la segunda mitad de la Semana Santa, pues más o menos se esperan las provincias occidentales un poquito más de lluvia. Pero bueno, eso vamos a ir viéndolo. Y las temperaturas no van a refrescar demasiado, van a bajar quizás a partir del miércoles jueves, pero vamos a estar hablando de valores que se van a quedar por encima de los 22-24 grados. O sea, que frío no vamos a pasar. Hablamos de unas previsiones que tú tienes al detalle cada cierto tiempo, diariamente, en varios momentos al día, a través de tus redes sociales. ¿Dónde podemos encontrarte, Víctor? Pues me podéis encontrar en Facebook a través de Meteo Cartaya, Twitter Meteo Cartaya e Instagram Meteo Cartaya. ¿Algún consejito, alguna recomendación para nuestros oyentes? Pues nada, no volverse loco con las previsiones, porque faltan todavía muchos días, y paciencia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El próximo jueves no estará, porque será Jueves Santo. Exactamente. Por lo tanto, ya nos veríamos y nos volveríamos a encontrar con toda la audiencia de cara a lo que es el mes de abril. Así que, por lo tanto, que disfrute tú también esta Semana Santa que llega. Igualmente. Y nos volvemos a encontrar para el mes que viene. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana. El programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de nueve a una. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra.